Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, sábado 6 de julio. El Reforma, van por Lozoya y su familia. El Universal, tras 5 años, México actúa por Odebrecht. El Milenio, admite corte recursos del Ombudsman contra la Guardia Nacional. La Jornada, ordenan la aprehensión de Lozoya y 3 familiares por Odebrecht. El Excélsior, arropan a jóvenes contra las adicciones. El Gerardo de México, comen con 48 pesos al día, mujeres en refugios. El Sol de México, el Ejército repartirá los libros de texto. El Esto, Guío, Águila.